De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estar con nosotros En este día 3 De mayo del 2018 Gracias a Telenor Que a través del canal 10 Nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol Y las playas blancas Gracias también al canal 14 Que nos enlaza con la novia del Atlántico Puerto Plata Al canal 41 Con la olímpica Ciudad de la Vega Al canal 42 Con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias también a Televiaducto Que a través del canal 17 Nos empalma con la provincia de los presidentes Payat, Moca Y al 1014 Para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Desde aquí de mañana En nombre de todo el equipo Un abrazo grande A cada dominicano Que hace honor A su terruño querido En otras latitudes Del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y estaré junto a mis compañeros Compartiendo Todo el acontecer local Nacional e internacional Análisis, comentarios Entrevistas Que hoy vamos a tener Al síndico del municipio de Castillo Jaime Él estará con nosotros En el café caliente En la entrevista central Así que estaremos compartiendo Con ustedes Todo este contenido De inmediato Compartir con ustedes El informe Nacional del tiempo Que nos trae la oficina De metrología Onamed Que para el día de hoy Nos dice Que las condiciones Se van a incrementar Para lluvias Moderadas A fuertes Debido A la presencia De dos vaguadas Una Sobre el canal De la Mona En la tropósfera baja Y otra vaguada En la porción Occidental De Cuba Que está En la tropósfera media Está incidiendo Por un Sistema ciclónico Que está ahí En el Atlántico Ambos fenómenos Estarán provocando Y estarán Fortaleciéndose A medida Van pasando Las horas Para allá A la tarde Y la noche Se va a asociar En el océano Atlántico Estos eventos Y van a producir Tormentas eléctricas Ráfagas de viento En ocasiones Lluvias Con nublados Frecuentes Hacia toda La zona norte Noreste Sureste La zona fronteriza Y la cordillera central Además Otra vaguada En los niveles Bajos Que actualmente Está sobre el canal De la Mona Se moverá Al oeste Aproximándose Al país Para apoyar La humedad Y la inestabilidad Dominante Por eso La Oficina Nacional De Metrología Mantiene vigente Mantiene vigente El aviso De alerta Metrológica Para varias provincias Por posible Crecimiento De ríos Desbordamientos Arroyos Cañadas Y deslizamiento De tierra Para la próxima 24 a 48 horas Es decir Que vamos a tener Un fin de semana Lluvioso Acto mayor Está en alerta Sánchez Ramírez Monte Plata Santiago La Vega Duarte Monseñor Noel María Trinidad Sánchez Ocho provincias En total Están en alerta Para mañana Viernes La vaguada Asociada Al sistema De baja presión Estará sobre La superficie Y niveles bajos Y también Se va a Colocar Sobre la porción Central Sin embargo Seguirán Teniendo mucha Influencia En el territorio Nacional En resumen Vaguadas Se mantendrán En el país Y van a producir Aguaceros Tormentas eléctricas Y posibles ráfagas De viento En varias provincias Alerta Para esas provincias Hoy Vamos a estar Medio nublado A nublado Con aguaceros Débiles a fuerte Tormentas eléctricas Y posibles ráfagas De viento Hacia las regiones Nortes Noreste Sureste Zona fronteriza Y la cordillera Central Principalmente A partir De la tarde De hoy Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a regir De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Onamed Y esta temporada Viene bien fuerte Esta temporada Ciclónica Que inicia El primero De junio Viene bien fuerte Se estiman Que se van a producir Cerca de 19 condiciones Tropicales Y 5 de ellas Podrían ser Ciclones fuertes Que podrían Pasar Los 3 Los niveles De 3 En la escala De Simpson Y también Podrían afectar El Caribe Cada vez Que esto Sucede En las 5 Ocasiones Que pasa Eso Que 5 Ciclones O tormentas Tropicales O fenómenos Tropicales Pueden afectar Al Caribe En 4 ocasiones Hemos sido Afectados Lo que Implica Más riesgo Para nosotros En este 2018 Ya debemos De ir preparándonos Para eso Bueno Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a regir Y de inmediato Vamos a compartir Con ustedes La voz De la mañana Que hoy Se titula En busca De la paz Escuchemos Las constantes Protestas Llevadas a cabo En el liceo El Sila Pepín De San Francisco De Macorís Han provocado El cansancio De los moradores Del sector Donde este centro Educativo Se encuentra ubicado Los estudiantes De este liceo Protestan Por todo Y buscan Cualquier excusa Para promover La anarquía El desorden Y el vandalismo Lo que se supone Debe ser Un espacio Orientado A la formación De personas En beneficio De la sociedad Se ha convertido En una cueva De delincuentes Que ponen En peligro La vida De los estudiantes Y la estabilidad Del sector Las personas Que residen En los alrededores Del liceo El Sila Pepín Han decidido Enfrentar A los estudiantes Para evitar Que estos Incendien neumáticos Y arrojen Basura A las calles Situación Que termina Afectando De forma Negativa A todo El sector Y de manera Muy especial E irónica A los propios Estudiantes Del centro Estamos en la comunidad Ya nosotros Nos cansamos De esto Se lo hemos dicho Diez mil veces Que ya no le vamos A aceptar una goma No estamos en contra De su protesta Pero esos métodos Anticuados Ya el barrio La vecindad La junta De vecina Ya se cansó Que hagan Lo que ellos quieran Y en el momento Que ellos quieran Ya hablamos Con los dirigentes Y nos dijimos No vamos a aceptar No vamos a aceptar una goma Más aquí En frente Del liceo Nuevo Por lo visto Las autoridades No tienen a mano Un plan Que permita Traer la tranquilidad A este centro educativo Y es por ello Que se hace necesaria La intervención De todos los sectores Involucrados Para buscarle Una salida A este mal Que afecta A tan importante Plantel educativo Y que esto Conlleve solución A las demandas De los estudiantes Así como La identificación De los revoltosos Y la sanción Correspondiente Por los actos Vandálicos Que se han escenificado Así Y solo así Llegará la paz Al liceo Ersilia-Bepín Interesante Reflexión De la voz De la mañana Porque el liceo Ersilia-Bepín Que está ubicado En la avenida Libertad Casi saliendo A lo que es ya La universidad El recinto UAS Como el que va Hacia Anagua Ese recinto Del liceo Ersilia-Bepín No es desde ahora Tiene mucho tiempo Es significando Estos eventos De incidentes Y sirviendo De obstáculos Al tránsito Y al libre De tránsito De los peatones Y de los vehículos Hace mucho Yo vivía ahí En la urbanización Abreu Muchos años Y era constante 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 Lo que ahí pasaba Dañando entonces Todo el entorno Todos los vecinos Todos los negocios Totalmente Perdiendo su valor Y la calidad de vida En una ocasión Estando yo Como servidor Público Los revoltosos Del liceo Estaban Haciendo De la suya Quemando Neumáticos Tirando toda la basura A las calles Y al cruzar Por ahí Pregunté Que estaba pasando Y me dijeron Que estaban Protestando Porque faltaba Medio tubo En uno De los baños Medio tubo De PVC En uno De los baños De cuatro pulgadas Medio tubo De drenaje Que eso Los recolectaban Entre dos o tres estudiantes Y ya estaba El problema solucionado No Ellos se fueron Inmediatamente A la huelga Y tiraron Los envases Afuera De los residuos Sólidos Tiraron gomas Quemaron gomas Hicieron 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 El show Ese Que siempre Hacen Como resultado Varios estudiantes En esa ocasión Resultaron heridos Ahora Ya La junta De vecinos Y los vecinos De ahí Llegaron Al colmo Hastiado De esos Incidentes Frente al Liceo El Cilia Pepín Una manera Muy Muy Salvaje De reclamar Quizás Las cosas Que tal vez Puedan tener razón Pero caramba Afectando Totalmente El entorno El medio ambiente Quemando gomas Hay muchos Envejecientes Por ahí Que sus vidas Corren peligro Con estos Con estos incidentes Sin embargo Ellos no toman En cuenta eso Muchos vehículos Que cruzan por ahí Se encuentran con esto Muchas pedradas Que le llegan Inclusive Hay personas Que han Resultado Lesionadas Esto le quita Carácter Esto le quita Validez Le quita peso Le quita fuerza A los reclamos Cuando se hacen De esta manera Tan desordenada Y agrediendo La libertad De todos los demás Afectando totalmente La vida De todos los demás Cuando se reclama Algo que puede ser Positivo Y se hace De esta manera Simplemente Se pierde La razón Y que bueno Que ya Las autoridades Las juntas De vecinos Y todo el entorno Están Trabajando Con un objetivo Y también La directiva Del Liceo Bersilia Pepín Sus profesores Su director Todos Inclusive Los mismos Estudiantes Deben de estar A favor De esta nueva De este nuevo Esfuerzo De poder Corregir Estos graves Problemas Que ahí Se significan Recientemente Recientemente Cuando se soltó Esa bomba Lagrimógena Que lo hizo Como un hecho Vandálico Uno De los estudiantes Que por cierto Había sido Expulsado En varias ocasiones Este hecho Vandálico Provocó Poner en peligro Varias vidas De estudiantes Varias vidas De estudiantes Y profesores Que se desmayaron Por los gases Y quien sabe Que le pudo Haber pasado Y tuvieron Que ser trasladados En las ambulancias Hacia los hospitales A recibir Atenciones Porque Fueron puesta En peligro La vida De varios estudiantes Y profesores Esto Queremos Que llegue Al fin Y Saludamos En buena hora Estos esfuerzos De diálogo De paz Por una cultura De paz De llegar A paz En este liceo Y en todo lo demás Que podrían Usar esto Como ejemplo Reclamen De una manera Ordenada Organizada Y también De una manera Educada Porque a ustedes Se les está Brindando educación En ese centro Educativo Deben de reclamar De una manera Educada Para que no Pierdan la razón Para que no Pierdan el objetivo De sus reclamos Si Quieren Mejores Reivindicaciones Mejores condiciones De docencia Hacerlo Por los Mecanismos Legales Actuando De una forma Civilizada Y actuando Como verdaderos Ciudadanos Sin afectar Sin afectar La paz Sin afectar El derecho De lo demás El derecho Que usted y yo Tenemos De transitar Libremente Por las Vías Del pueblo Juntos Es que podemos Hacer Una ciudad Más Vivibles Juntos Es que podemos Hacer Una ciudad Más Cómoda Una ciudad Con más Calidad De vida Cada vez Que uno De estos Muchachos Enciende Un neumático Eso está Contaminando El ambiente Y está Llevando Partículas Cancerígenas En el Ambiente Y provoca Entonces Problemas De salud Problemas Respiratorios Y muchísimos Otros problemas A todos los Vecinos Que ahí Viven Pero esta Zozobra Diaria Impide También El tránsito El que va A trabajar El que va A llevar Una mercancía De tal manera Que imposibilitan Entonces Que se puedan Hacer Las cosas Cotidianas Día a día Y que busca Entonces El repudio Del pueblo Hacia esas Acciones Y que bueno Que se ha unido El pueblo Que se ha unido La junta De vecinos Que se han unido Las autoridades Que se han unido Las autoridades Del liceo Que se han unido Los profesores Y los estudiantes Para llevar Esa paz Que se necesita Para buscar Esa paz Que se necesita En un centro Docente Ahí hay miles De estudiantes Y se necesita Paz Para que ellos Puedan recibir El pan De la enseñanza Con la educación Es que se puede Hacer Mejores ciudadanos No coartándola No llevando Que de 500 horas Que tienen que recibir Y por estos Actos vandálicos Lo que reciben Son 100 Entonces salen Profesionales Mediocres A la calle No Que se cumpla Todo el currículo Porque los mismos Estudiantes Colaboren Por esta cultura De paz Colaboren En esta búsqueda De paz Para que los profesores Puedan cumplir Con su currículo Puedan dar su docencia Y ellos Puedan salir A la calle Bien Cimentados Con todos Los conocimientos Necesarios Para afrontar Entonces Tenemos el desafío De hacer una carrera Útil Para nuestro país Así iniciamos Las Voz de la Mañana En este momento Llevando esa reflexión En busca De la paz Manténgase ahí Que hay más contenido En De Mañana Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Para arrancar el viaje Los antojos Todos los antojos El regado de la abuela Y esa cena especial En fin Para lo que sea Y cuando lo necesites Tu efectivo estará Cada vez más cerca Con una red La nueva y más grande Red de cajeros automáticos Del país En la que podrás realizar Todos tus retiros Y consultas En los más de 1,300 cajeros A nivel nacional Sin cargos adicionales Para los clientes De Ban Reservas Y Banco BH de León Una red La red de cajeros Más grande Aquí En la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo El supermercado Terán por venir Óptica Máxima Visión Lclipse Máxima Visión MáximaIu En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo, 809-290-3236, Aguarrandi Light, la número uno en calidad. El verdor El sabor La belleza Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y si usted quiere montarse en un vehículo de calidad recién importado, como nuevecito, el Gordo Automall es el dealer que anda buscando. Gordo Automall tiene todas las marcas de jipetas, de carros, como nuevecito. Ahí están todas las condiciones. Si usted va a Gordo Automall y sale bien montado, porque Gordo Automall está para montarlo a usted con calidad. Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo. Usted se encuentra con Gordo Automall. Llámelo al 809-294-3090 y salga bien montado en Gordo Automall. ¿Ya se escucha la música, Francis? También les damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez en una jipeta de Gordo Automall. Muy buenos días, Francis. Buenos días. Gracias, y me tenías aquí, ciertamente. Buenos días, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y pedirle inteligencia emocional, que de esa forma afrontaremos mejor todas las situaciones que se nos presenten. Yo soy Francis Rodríguez y gracias a todos por estar en este su programa de mañana, como cada mañana. Y ya se escucha la música, Francis. Yo creía que tú estabas aquí conmigo de tempranito. Sí. Ya se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del alma. Buenos días, Julio. Muy buenos días, hermano. Desesperado por escucharte. Ahí voy, ahí voy. Francis. Presente, hermano. No, no, no. ¿A dónde? No, no hay, no hay docente. Ausente. ¿Ausente? Sí, hoy estamos hoy en... De la lucha. Ah. Sí, hoy hay una convocatoria ya en horas de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar, o Liceo Diego, mejor dicho. Y ahí partirá la concentración en el día de hoy que ha convocado la ADP. Así que, ausente en el nivel primario, Francis. Sí. Sí. O me devuelvo. Así es. Miren, rápidamente, entonces, ya comenzando con las noticias en el ámbito internacional, cinco personas mueren al estrellarse un avión militar en Atlanta. Un avión militar C-130 Hércules, de la Guardia Aérea Nacional de los Estados Unidos, se estrelló ayer cerca del aeropuerto internacional en el estado de Georgia, en el suroeste de ese país. El accidente dejó un saldo de cinco personas muertas. Ahí vemos todavía en un momento en que los cuerpos de socorros, bomberos y demás realizaban los trabajos correspondientes luego de este fatal accidente aéreo, repito, al estrellarse este avión militar en Atlanta. Ahí vemos las imágenes. Caramba, qué lamentable. Miren, señores, arrestan en Colombia a Toño Leña, acusado de traficar con drogas. Toño Leña había sido condenado por introducir 20 kilos de cocaína a Puerto Rico, pero logró negociar una condena. El apresado podría ser extraditado hacia los Estados Unidos. Así que ahí está, imágenes de apoyo de Toño Leña, imágenes de archivo, repito, arrestado en Colombia, acusado de traficar drogas. En el ámbito nacional, suspenderán a niños que tengan piojos en Centro Educativo de Azoa. Así que ahí está, la medida fue tomada en el Centro Educativo Padre Las Casas de Azoa y ha causado reacciones en contra, ¿eh? Así que vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Las informaciones que nosotros manejamos es que los individuos envenenaron unos perros que se encontraban en la parte posterior. Señores, vamos a ver, esa es otra información, ¿verdad? Que la información en torno a esa información, vaya la redundancia. Miren, es preocupante esto, ¿verdad? Hay que ver cómo se trata, porque esto siempre ha existido. Siempre ha existido. Vamos a escuchar, adelante. Esa medida de arbitraria la valoramos de ilegal. Luego de que son expulsados, los otros niños podrían hacerle bullying con el asunto de decirle piojoso. En consecuencia, nosotros vemos como violatoria esa actitud. Mandar a los niños a su casa es retrasar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entendemos que esa no debe ser la actitud. ¿Por qué no lo veo bien? Pues yo mismo tengo tres. Me mandaron a decir a mí, quisiera la solución de yo curar el piojo. No hay que buscar una solución, cómo evitar la plaga, porque hay que matarla. Que si hace un esfuerzo los padres para mandar a los niños a la escuela, es una tontería porque tengan piojo para que no se contaminen a aislar a los niños. Bueno, señores, ahí está, vamos a ver porque vamos a seguir dándole seguimiento a esa información. Apresan policías cuando asaltaban una banca de lotería en Moca. Vamos a ver entonces lo que dice el vocero de la institución sobre esa información. Adelante. Valoramos esa... Las informaciones que nosotros manejamos es que los individuos envenenaron unos perros que se encontraban en la parte posterior. Posteriormente sorprendieron los vigilantes, a los cuales amarraron y le llevaron las escopetas, cuatro escopetas, las cuales fueron recuperadas posteriormente en un solar baldío próximo al local donde ellos penetraron. Que posteriormente rompieron una puerta de la parte trasera que estaba en construcción y que desde ese punto pudieron accesar a donde estaban los cajeros. Bueno, señores, ahí está. Del ámbito internacional y nacional pasamos al ámbito regional local. Miren, comenzamos por Salcedo donde por allá matan a un hombre a machetazos. El hecho ocurrió en Montellano. Hasta el momento, un hecho no esclarecido. La persona se identificara como Zoilo. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Declaraciones sobre esta información. Adelante. Anoche, en el colmado que está en el lado aquí de mi casa, colmado Veras, había unos saltianos ahí tomando desde temprano. Ellos eran como unos ocho, más o menos. Yo la escuchaba discutiendo. Pero como Zoilo era una persona que siempre vivía en cosas, discutiendo y relajando y cosas, yo no le di mente. Ellos pasaron por aquí. Un muchacho que le trabaja aquí a la comunidad, él trabaja en construcción, en nombre de Tito, fue a buscar una llave a donde Zoilo y lo encontró tirado, muerto ahí. Todo lo indica a que fue una muerte provocada por los altianos. Montellano. Mi madre, terrible la situación en la urbanización Abreu, al final allá. Miren lo que ha provocado ese alcantarillado ahí. Y viene la denuncia y esa vivienda ya está a punto de colapsar. Son dos. Y cuidado si se van todas a su paso. Es urgente, rápido, señores, intervenir esa situación que es un gran peligro. Se empeora. Y cuando irán a socorrer a esas personas, mírenlo ahí. Terrible, ¿eh? La situación por allá. Urbanización Abreu. Apresa un hombre acusado de golpear a su padre discapacitado. Así que ahí están las imágenes, ¿verdad? Sobre lo que es este hecho, señores. Increíble. Vemos las imágenes en el momento en que esto ocurría. Podemos escuchar un poquito del audio ambiental. Esto ocurría en Zenobi. Adelante. Mira, se trata de una situación delicada porque el señor tiene 98 años de edad y el hijo incurrió en esa indelicadeza. Y aunque es un poco triste, pero como se hizo público, lo vemos en la obligación de darle a conocer a la sociedad que ya esa persona está detenida y se le conocerá a medida de poesión en las próximas horas. No, no te puedo decir si es reincidente, pero por este motivo sí ya está detenida. ¿Cuál es la medida bajo qué acusación? Violencia intrafamiliar. Vamos a ver, señor director, el video, entonces vamos a escuchar el momento en que esto ocurre. Esto fue en Zenobi y ha causado un gran revuelo, conmoción e impotencia al mismo tiempo. Veamos. Hola, cheta, ya contigo. Ya, oye. ¡Estáte tranquilo ahí! ¡Estáte tranquilo ahí! ¡Desgraciado! ¡Un segundo! ¡Estáte tranquilo! ¿Te vas a estar tranquilo, sí o no? ¡Estáte tranquilo! ¿Te vas a estar tranquilo? ¡Dime! ¡Te vas a estar tranquilo! ¡Te vas a estar tranquilo! ¡Ah, pues, estáte tranquilo ahí! ¡Espera! ¡Estáte tranquilo ahí! ¡No, no, no! ¡Ese es eso! ¡Ese es lo que está tranquilo! ¡Ese es lo que también pasa aquí! Pero de por Dios, miren, le digo que esto ha causado impotencia. Es increíble, las imágenes muy fuertes, porque es un señor que también en edad, y miren cómo maltrata a su padre. Minus válido, sin poder hacer nada Date tranquilo, pero que estaba haciendo él Opinen ustedes un poco más adelante Porque caramba, que terrible Miren, varios policías heridos Durante un accidente aquí en San Francisco de Macorís Los heridos son Encarnación Méndez Ulloa El sargento Tejada Burgo Y otros agentes sin identificar Al deslizarse en la curva próximo a Pontón Ahí vemos el aparatoso accidente, señores Repito que ocurrió en la tarde de ayer Miren la unidad de la policía Y ahí están los agentes del orden En el momento en que fueron ingresados En un centro asistencial privado Aquí en San Francisco de Macorís Accidente, deja como salvo a tres agentes policías Policiales heridos en la tarde de ayer Miren, procurador dice Este cárcel de menores es una necesidad urgente En San Francisco de Macorís Escuchemos a Juan Taveras Adelante Nosotros aprovechamos este medio Para hacerle un llamado al procurador general de la república A que piense en esta situación Que le estamos planteando Que es una necesidad de que sea habilitada Incluso esa que funciona como cárcel de menor No reúne las condiciones Porque es violatorio a lo que establece la ley Y en esas cuatro paredes Porque es una cárcel que ha sido habilitada No reúne las condiciones Lo ideal sería que se construya Un centro especializado Para poder albergar a muchos adolescentes Que necesitan estar en un centro especializado Está el magistrado Juan Taveras Miren, el director de medio ambiente dice Es ilegal la extracción de arena en el río Yuna Vamos a ver entonces a Bienvenido Guzmán Director Provincial de Medio Ambiente Adelante Fíjate Es completamente ilegal La extracción de arena de río Es ilegal Lo que pasa es que ahora mismo Lo tenemos un poco más controlado Porque como tú sabrás Hace un par de semanas Se otorgó un permiso Para extracción de arena Y prácticamente fue un permiso Que yo lo interpreté como ilegal Aunque el ministerio lo otorgara A veces no tenemos No tenemos el apoyo Que necesitamos para combatirlo Como se debe combatir Porque tenemos pocos militares Los militares están a pie Un vehículo viejo Sin goma Que no tiene batería Y no tenemos el apoyo Más bien logístico Para combatirlo Como se debe combatir Está Bienvenido Guzmán Quien dice que van a continuar Y a sancionar Quienes realicen esa práctica Miren un fuego Destruye una vivienda En el sector Villarreal Aquí en San Francisco de Macorís El dirigente Félix María Taveras Ofrece esa información Adelante Resulta que yo llevé a esta muchacha La mujer mía Que se tenía que hacerse Un análisis en la Guarana Cuando la llevé a la parada Que volví Ya nosotros nos habían hecho Unos dos o tres robos En esa semana Cuando vine Ya la casa Me la habían quemado O se quemó Digo yo Digo yo que seguro La quemaron Porque una cosa De 25 o 20 minutos Podía ser que nos la quemaron No se sabe Fue un cortocircuito Lo perdieron No todo Todo Un promedio de 85 mil pesos Adentro Bueno La persona que me pueda ayudar En este caso Que me ha pasado a mi Yo soy un hombre del pueblo Me dicen en heavy El que pueda ayudarme con algo En este caso Que me ha sucedido Bueno Bueno ahí están Las declaraciones De Felimaría Tavera Propietario de esa vivienda Caramba Denuncian brote De aguas residuales En la calle Sánchez Una vez más señores Que terrible eh Esto es un hoyo Ahí muy peligroso Hasta cuando Vamos a ver entonces Las declaraciones De moradores En esa zona Adelante Ahí eso está peligroso Tiene que meterle mano Eso Es un peligro Para todo el mundo Hay que pasar por ahí Tiene que tener en cuenta Porque Eso hay un malo logro Que no hay que aguantar También hay que pasar por aquí Eso Muchísimo Es un hoyo Es un hoyo que hay ahí Eso tiene meses Eso a cada rato Yo no puedo pasar por esa acera Porque por ahí Ya tú sabes Pueden chocar El hoyo Eso está tapado ahí Nadie lo destapa Y hay agua Azura Y se caen Del ayuntamiento Se han caído 6 vehículos ahí Del mismo ayuntamiento Y eso Que ya le diga amigo de uno ¿Y qué es el espíritu Definitivamente De la gente Ay yo que lo arreglen Solamente Miren Corresponde al ayuntamiento Solucionar el brote De aguas residuales En la calle Sánchez Así lo dicen Las autoridades de INAPA Adelante Muchas veces El ayuntamiento Porque son problemas Del ayuntamiento No echan Esa situación A nosotros A INAPA El sistema pluvial Pertenece al ayuntamiento Nosotros De vez en cuando A veces Le metamos la mano Pero ya son situaciones Que le corresponde Al ayuntamiento Que resolver ese tipo De problemas Ya cuando se habla Del sistema sanitario Ya eso no pertenece A nosotros Como INAPA Pero muchas veces Nosotros le damos La mano amiga Al ayuntamiento Pero ya tú sabes Que ya son situaciones Que se nos capa De la mano A nosotros Como INAPA La ADP Condena disturbios En el Liceo Ercilia Pepín Escuchemos al presidente Del ADP En esta ciudad William Hernández Adelante La ADP Estudiantes De la educación Y de la sociedad Nosotros no podemos Ni debemos permitir Que elementos aislados Elementos antisociales Hagan acciones Como el lanzar Esa bomba Lagrimogia Pero también Bueno señores Increíble Denuncian Quema De desperdicios Afecta a la escuela En la amarga Así que Una situación difícil También por allá Ahí está Y vamos a escuchar Adelante Medioambiente Y salud pública Ellos ya Saben algo de eso Entonces No sé Porque ellos Deberían hacernos La visita a nosotros Y no nos la han hecho El año pasado Cuando comenzaban a quemar Porfirio Núñez Comenzó a quemar Esa paja Que está ahí Vine en la noche Y el alquiano se fue Pasó lo mismo Antes de ayer En la noche Entonces el alquiano Tuvo que salir Cogiendo también Entonces eso Que no pueda seguir pasando Perteneco a la comunidad Soy de la comunidad Pero soy de la parte Más afectada Aquí pasamos nosotros Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 Con un sector estudiantil Que es afectado Nosotros queremos A las autoridades Que vengan en defensa Somos una comunidad afectada Desde antes de amanecer Estamos con el humo Así que queremos el apoyo Y que vengan a ayudarnos Pues ahí están Ahí están las declaraciones Sobre esa situación En la amarga El agua número 1 En consumo De todos los nordestanos Vamos a ver señores Agua Randi Live 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Porque la número 1 En consumo En preferencia De todos los nordestanos Es Agua Randi Live Que bueno Bendiciones Feliz resto del día Hermanos del alma Francis Fulvio Vuelvo con ustedes Bye bye Muchísimas gracias Gracias Vladis Y si tú quieres irte En una jipeta Gordo Automall Te la tiene Como nueve citas Recién importada También carros Todas las marcas Y todas las condiciones Gordo Automall El mejor dealer del país Avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Usted se va a encontrar Con el Gordo Automall Ahí tendrá Todo lo que usted busca Para salir Bien montado Porque el Gordo Automall Te monta Bien Francis Bueno Gracias Fulvio Ya tenemos una cantidad De información Y para comentar No salgo del asombro Y del pesar De este señor De Senovic Que Teniendo a su padre En esas condiciones También Le maltrate Que bueno Que la autoridad A raíz De la De su vida De su vida El video Hayan tomado La iniciativa Porque es de orden Público La de Apresar a este señor Y que se ha procesado En su justa dimensión Y que esto No se repita Porque eso es inhumano Caramba Este señor 98 años Ha dado su vida Para tener este pendejo En esas condiciones Y Y no disfrutar Y darle El trato Y el cariño A su padre Francis Yo me quedo Sin comentario Porque estoy Totalmente Indignado Con esas imágenes Con ese audio De esta bestia Tratando a su padre En estas condiciones En definitiva La sociedad Andamos mal Andamos muy mal Por otra parte Francis Dos policías Que fueron Atrapados En moca Atracando Bancas De lotería No Hay un sargento Y un raso Involucrado Y Uno de los policías Fue El que les puso La droga Monchi El peregrino De moca Ahí se tiene El régimen Sin consecuencias Inmediatamente Pasan las cosas Y no se lleva A las consecuencias Y no se lleva A la justicia Y no se trata Como debe De tratarse Ahí tenemos Entonces Las consecuencias Ese mismo policía Andaba atracando Bancas En loterías Por eso que yo he dicho Que la La institución Debe ser preservada Por encima De estos Desaprensivos Que dentro de ella Eh Existen Y no por eso Podemos decir Que la policía En general Sea eso Pero A este orden De cosas Y a esta Esta altura De la vida Nacional Pone En manifiesto La debilidad Institucional De la Del cuerpo Del orden Y esto Deben ser Separados Desorrosamente Procesado Y condenado No se le puede Andar con manos Tibias Es la propia Institución La que tiene Que empeñarse En someterlo Y ministerio Público Y lograr Una condena Ejemplar Tal vez ahora Lo someta En Francia Porque Usted se Imagina Que individuos Con autoridad Para portar Armas Para entrar Uniformado O como sea También tengan Esa inclinación Delincuencial Y hayan Decidido Utilizar Su Suposición Para delinquir Eso tiene Que ser Atacado Sin Detenerse Hasta lograr Una condena Por otra parte Francis Aguas residuales En la calle Sánchez En San Francisco De Macorís Y Napa Dice que le toca Al ayuntamiento Municipal La conducción De las aguas Me sorprende La declaración De Luis Que yo lo conozco Un hombre trabajador Luis Está Totalmente Desfasado Francis Si porque Sabemos que ellos Son los que hacen Los trabajos De conexión Y búsqueda De salir Del paso Las aguas residuales Le tocan A Napa Las aguas Potables Le tocan A Napa Ahora Las aguas Pluviales Le tocan Al ayuntamiento Pero las aguas Pluviales Que hay que diferenciar Claro Entonces No trate de confundir A la población Haga su responsabilidad Las aguas residuales Le tocan A Napa Bueno Y debe de Napa De corregir Esa anomalía Que hay en la calle Sánchez Como hay también En otros sectores De San Francisco de Macorís Es que ellos Han debido Detener La asistencia Y la condición De los ingenieros Que están Que están Responsabilidad Municipal 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 Para poder Hacer los arreglos Indicando Incluso Y pagando De que se le va A restablecer Tal cual Originalmente Se encontraba Ese espacio Hay una Hay una contradicción Y eso Debemos Yendo la planta De tratamiento Que ya está Más que Pasada de moda Porque ya no es Para una ciudad No se le puede llamar así No ya eso no se puede Llamar así Estaba Dentro de sus problemas Que encontró El reformador Las conexiones Ilegales Por parte De particulares Que estaban Resolviendo Problemas particulares De su casa Sin importar Que estaba Mandando Toda esa Inmundicia Al resto De los ciudadanos Autoridad Actúen Ayuntamiento Ciertamente Ahora tiene que Tomar la La iniciativa De poner La casa En orden Ya le están Dando la oportunidad De que ambas instituciones Pongan esto claro Porque de lo contrario Somos una cloaca En general Por otra parte Francis Los agricultores De arroz Los productores De arroz Tienen una práctica Algo Totalmente Mañosa Si se puede decir Porque queman Todas las pajas De arroz Bueno Antes del comentario Vamos a escuchar Un contacto telefónico Que tenemos Muy buenos días Buenos días Buen día Muy buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Estoy oyendo el programa Que yo no lo pierdo Gracias Yo no lo pierdo Y estoy leyendo el comentario Que están haciendo Respecto al agua Y yo quiero que me digan A mí Cómo es posible Que Fulvio Y Francis Son vecinos Los dos Que están pegaditas A las dos casas Llega el agua A la casa de Fulvio Y a la casa de Francis Y no llega Eso no sé Hacen las cosas Con un amor ¿Eh? No sé No sé Los vaiboleros Son los responsables Para que lo sepan Sí, muchas gracias Pues sí Francis Quema en la paja de arroz Gracias En la amarga Los muchachitos Que están en la escuela No pueden recibir Docencia ¿Pero y para que la queman? Porque eso es negocio Yo no entiendo Una práctica Muy desatinada Primero contaminan Todo el ambiente Todo el ambiente Cuando hay esa combustión Todos esos gases De efecto invernadero Se van al ambiente Otra Todas las partículas Que tiran Que causan Los problemas respiratorios Y otra es Que la misma paja de arroz Contiene muchos nutrientes Si se incorpora al suelo El suelo cada vez Va a estar mucho mejor Porque la mayoría Del potasio Francis No se asimila Todo Es un 10% El otro 90% Queda en la paja de arroz Si se incorporara al suelo Ese suelo sería más rico Y ellos tendrían que comprar Menos fertilizantes Sin embargo ¿Qué es lo que hacen? La queman Ahora los muchachos de la amarga Y los profesores Y los mismos habitantes de la amarga No, no No pueden ni siquiera Coexistir ahí Eso es Estamos de cabeza De cabeza Y tienen esa práctica Todos los productores de arroz De estar quemando La paja de arroz Bueno Es una práctica Totalmente desfasada Oriéntense Pidan Investiguen Eso está totalmente desfasado Pero vamos a hacer el negocio Vamos a recogerle Y vamos a vender la paja de arroz Que eso se vende ¿Qué forma de querer contaminar Y dañar el ambiente? Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Buen día Oiga yo Sinceramente estoy diciendo Estoy bastante lejos De la calle Pero la Luperón Hace años Que la aplicaron Para poner No sé qué Y eso nunca lo repararon Frente al hospital Esa calle De derecho Se supone que desde la libertad Se hizo una conexión En la pasada administración Que era una necesidad Para llevar el agua Al hospital Pero ha debido de tener Una solución El tema del asfalto Ciertamente Que ese debe ser Uno de los puntos De atención Por la municipalidad En razón de que Es una vía Muy transitada De bastante Pero muy transitada Esa vía Tránsito Y requiere de estar Está destruida De ser reparada Ciertamente Tiene razón usted Que lo hemos dejado abandonado Ahí hicieron una excavación De un metro Como ciudad Mira Fulvio Es interesante La reacción del ADP En razón De los disturbios Del diseo Ercilia Pepín Sí Muy bien Y que el presidente Asumiera Una posición Frente a esta situación Que a la vez La sociedad Circundante Al momento De ver A los jóvenes Que intentaban Volver A hacer desorden Enfrente Es la propia Comunidad Que se Abalanza Prácticamente Inmediatamente Salieron los primeros jóvenes A hacer disturbios A tirar basura Salió la comunidad A enfrentarlo No la policía La comunidad La comunidad Hastiada ya Fran Cansada De lo mismo Y oigan esto No podemos Y a esos jóvenes Hay que instruirlos Que no se les puede Seguir mal utilizando Los mecanismos De protesta Que existen En la República Dominicana Porque se agota Y ahí Ya se agotó La paciencia De la comunidad Y de la sociedad Que no tiene Por qué Sufrir Estos Estos problemas Estos desordenes Estos desordenes ¿Cómo es posible Que se convierta En terror Cuando se supone Son estudiantes Son personas O seres humanos Que están buscando El pan de la enseñanza Esto es increíble Por otra parte Franci Nos hacemos solidarios Con la vivienda Que está a punto De colapsar En los maestros Sí Esa vivienda Ha sido noticia Muchos meses Y la residente En esa vivienda Está sumamente preocupada Ha ido a todos Los departamentos A todas las oficinas Y ninguna Le hacen caso Atención Obras públicas Que a obra pública Es que le compete Hacer ahí Un buen engavionado Y evitar Que siga Produciéndose Los deslizamientos De tierra Que están produciendo El peligro De estas viviendas En los maestros Ya son dos viviendas Que valen millones De pesos Sin embargo Esos deslizamientos Están llevando Se están llevando Toda la capa asfáltica La calle completa Y están poniendo En peligro Todas esas viviendas Ya hay columnas Ahí Que tienen problemas Serios Tenemos que tomar Este caso Como un caso De prioridad Claro Y aspiro Que no dejemos De presentar La debilidad Que existe En este pueblo Cuando hay Urbanizadores Que simplemente Explotan Sus predios Y lo convierten En urbanización Y ojo al ayuntamiento Que cuando se otorgan Permisos Para estos fines Para que posteriormente Dejárselo A la A la suerte A los mismos Inversionistas Mire lo que pasa Cuando se hace De mala forma Hay un contacto Buenos días Buenos días Buenos días Maestra Carmen Santiago Ah profesora Buenos días Maestra buenos días Carmen Santiago El productor De las noticias Presente Sí presente Así es La universidad Lamentamos que hoy La escuela no Digo yo que lamentamos Que hoy la escuela no Sí Pero la universidad Está presente Y estoy llamando Para agradecer Públicamente Al ayuntamiento Municipal Porque ayer Recibimos El wifi Para nuestros estudiantes En todo el entorno De nuestro recinto Universitario De manera que Los ocho edificios Que tiene la universidad Que alberga Dieciséis mil Cuatrocientos Estudiantes En este semestre Asimismo Más De trescientos Cincuenta Profesores Y Más de Ciento cincuenta Servidores De apoyo Y administrativo Tienen la facilidad De conectarse Con el mundo A través Del wifi Por eso queremos Agradecer al ayuntamiento Municipal A nuestros Reidores Al alcalde A lesías Por haber Recibido Nuestra solicitud Y haber conectado En la universidad Este servicio Que conecta Nuestros estudiantes Y toda la población Con el conocimiento Muy bien Excelente Muchísimas gracias La información Y de usted Eso es Reconocer Cuando se Las cosas Decimos Hay que ser Agradecido Claro Imagínate Lo que significa Conectarse con el mundo En estos momentos Donde todos Sus estudiantes Tienen que hacer Práctica Tienen que estudiar Tienen que indagar Tienen que investigar Que bueno En buena hora En buena hora Aplaudimos Esos puntos positivos Y Antes de irnos Estábamos hablando De la vivienda Que está colapsando En los maestros Debe ya Por fin Arreglar ese problema Le compete A obras públicas Hacer ahí Un engavionado Para evitar Los deslizamientos De tierra Ya está hecha Ya se hicieron Ya tienen ahí Más de 20 años Tiene esa vivienda Si pero Sigo insistiendo Eso viene Con un problema De origen Si claro Y hay una irresponsabilidad Por el Urbanizador Y yo digo Que tienen responsabilidad Porque cuando ellos Compraron ahí Suponían Que estaban comprando En un terreno Estabilizado Si En un terreno Donde se le iban A cumplir Los servicios Básicos De acera Contene Desagüe En fin Todo Agua Luz Así es Abandonarlo Ahora tirárselo A la autoridad Obviamente Que ya se convierte En un problema De orden Público Esperamos A las autoridades Gobernación Al ayuntamiento A obras públicas Que dispongan De que No continúe El deslizamiento En esta comunidad Bueno Francis Ya tenemos con nosotros A Jaime Camilo Edil De Castillo Para la entrevista Central en el café caliente Manténgase ahí En breve volvemos Hasta mañana Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás Treinta y dos servicios En línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa u oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto Por Paco Representar Y tribuía Por Moparinsa Si compro Si compro Un giveaway Te lo garantizo yo Que edite un palo Durante décadas Hemos acumulado experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís NutriBeauty MedSpa Centro de Medicina Estética Y Nutrición Contamos con un staff De médicos estéticos Y nutriólogas Expertas en terapias Antienvejecimiento Y de moldeamiento corporal Sin bisturí Te ofrecemos Nutrición Tratamiento para estrías Y celulitis Y manchas Botox Misoterapia Radiofrecuencia Ultracavitación Hidrolipoclasia Contamos con los equipos Más modernos De la región Y todas las terapias Vanguardistas En la medicina estética Para más información 809-244-0028 NutriBeauty MedSpa Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida ¡Suscríbete al canal! Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor? Y Paco Hay un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Mur superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Un aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre Burro Paco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Y te lo garantizo yo Que edite un palo Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato De innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra Extra Vega Real Vega Real Ofrece soluciones De vivienda Para la construcción Con el acto De venta Del terreno Pero este es un palo Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Gracias por estar aquí Con nosotros En De Mañana Este es el momento Del café caliente Y vamos a recibir Previamente A darle paso A nuestro invitado A nuestra querida Compañera Raquel Ortega Buenos días hermano ¿Cómo estás? Bien Buenos días Buenos días Raquel ¿Todo bien? No, no haga eso Está bien, está bien Buenos días Amables televidentes Gracias por estar ahí Como cada mañana Pues en el café caliente La entrevista central Hoy nos distingue El alcalde de Castillo Está con nosotros El licenciado Jaime Camilo Buenos días Bienvenido Gracias, gracias Muy buenos días Raquel Buenos días Buenos días Buenos días a Francia Fulvio Buenos días a todo el pueblo Franco Macorizano Y la región nordeste En especial a la gente de Castillo Muy buenos días para todos Qué bien Qué gusto tenerlo aquí alcalde Hemos visto una administración Que no ha saltado a escándalo Más bien ha tenido al parecer Un control de su comunidad Porque cerquita tenemos a Pimentel Y usted sabe que la comunidad Está aspirando a un Pimentel distinto Distinto Al llegar a Castillo Como alcalde ¿Cuál ha sido su reto? Fíjate Nosotros Venimos obviamente Del sector privado Y para nosotros Fue un gran reto Adaptarnos A lo que tiene que ver Una Manejar una empresa Del sector privado Sí A luego Dirigir una institución pública Son como Es como un contraste Que se da Porque cosas que tú puedes Fácilmente implementar En el sector privado En el sector público Se hace un poquito Cuesta arriba Porque Claro Está la parte técnica Pero también está la parte política Que también hay que manejar Y eso Mucha gente A veces No lo entiende Eso fue para nosotros Un gran reto Y también Para nosotros Fue un gran reto Porque La población Nos dio Un gran apoyo Nosotros Fuimos el alcalde Más votado del país Con cerca Del 70% Y Ese gran apoyo Se transmite Hay que transmitirlo En En Soluciones A A problemas Que Que aquejan al municipio Y que tú tienes que dar Respuesta como alcalde Día a día Claro Está con ese gran equipo Que te acompaña Precisamente A que le atribuye Perdón A que le atribuye usted Precisamente Ese apoyo Que le dio La población En sentido general Por esa votación Tan alta Fíjate Lo que pasa es que Nosotros Como ya te comenté Al principio Venimos del sector Privado Nosotros Trabajamos 12 años En una empresa Que se dedica a la Comercialización Y exportación De cacao Y esa empresa Tiene una parte Que Que es ONG Y que nos permitió A nosotros Elaborar Grandes proyectos Junto a las comunidades Durante esos 12 años Por eso La gente Acogió nuestro trabajo Nos sentimos agradecidos Porque De verdad Que Ese apoyo No es más Que el fruto De lo que Sembramos En ese momento Precisamente Alcalde Para darle Respuesta A la ciudadanía ¿Qué obra Se ha hecho Se está haciendo En el casco urbano De Castillo? Fíjate Nosotros Llegamos con una meta Nosotros nos dedicamos El primer año A lo que tiene que ver Con el campo Atendiendo la necesidad Que tienen Que tienen O tenían Los productores De cacao Como usted No sé si usted sabrá Que Castillo La economía de Castillo Prácticamente El 80% Se deriva De lo que es El producto del cacao Que por cierto Ahora estamos En la temporada alta O en la cosecha De primavera Y que Eso se transmite Al pueblo En lo que tiene que ver Con la economía Nosotros nos dedicamos Al arreglo De todos los caminos Vecinales Del municipio Hemos ya reparado Alrededor de 70 kilómetros De caminos Fue un trabajo arduo Todo el año Es decir Que han potencializado Su ejercicio De trabajo En el campo En la parte urbana Eso fue lo que hicimos El primer año Ya para este año Nosotros nos vamos A dedicar al pueblo Hemos estado Haciendo trabajo En el pueblo Ya nosotros tenemos Alrededor de Dos mil metros De aceras y contenes En el pueblo Estamos Tenemos ya listo Lo que es Una rotulación Y señalización De las calles Ya está Para la próxima Sección La aprobación De la rotulación De las calles Porque eso En Castillo No Tenemos las calles Pero no tenemos Los nombres De la calle Entonces Debemos darle Un nombre Para que la gente Pueda identificar ¿Verdad? Donde vive Y cada vez que busca Una dirección Estamos en eso También tenemos Lo que es Prontamente Ya vamos a iniciar Lo que es La reparación De un parque infantil De una cancha En el sector De los multi Y hemos estado Interviniendo Sectores como Como José Francisco Peña Gómez Como el Millón Como el Jaragüita Todo eso En el casco urbano Se han estado Haciendo reparaciones De esos puntos De camino De calles Y también Tenemos lo que es Bueno Que saliendo de aquí Vamos a estar En obras públicas Para lo que es Un bacheo Y afaltado De la zona sur De Castillo En eso hemos estado Desde que inició El año Esperamos que ya Para la rendición De cuentas Todos esos proyectos Estén Prácticamente En la fase final Es decir Que estamos hablando Que el ayuntamiento Ha eficientizado Se puede decir Que usted ha eficientizado Los recursos Sobre todo Tomando en cuenta Algo importante Que entiendo Ahí vemos Caminos Que se están Reparando Pero ustedes Algo importante Que usted dijo Y quiero que la población Lo anote O lo tenga pendiente Es que usted Se focalizó En razón De lo que es Su municipio Su municipio Tiene una característica Urbana Rural Así es O rural Urbana Vamos a decir Este paso Esta situación En la pasada gestión No se había tomado En cuenta Que siendo Un municipio Productivo O productor De cacao Y de otros rublos Los caminos Lo encontró Devastado Y no se hicieron Los arreglos Es lo que usted Nos quiere decir Así es La pasada gestión Se dedicó A la parte urbana Al casco urbano Y descuidó Totalmente Los campos Con decirte Que había Caminos Que tenían 30 años Que no se Intervenían Todos los caminos Intransitables Los Los Badenes Que comunican La Las comunidades De la zona Rural Toda Todo colapsado Y eso Por eso Nosotros Nos dedicamos El primer año A lo que tiene que ver Con la parte Rural Con la parte Del campo Ya este año Como le decía Es El trabajo Va dedicado Al pueblo A todo lo que es El casco urbano ¿Qué presupuesto Recibe el ayuntamiento? El ayuntamiento Recibe 30 millones Anuales ¿Y cuántos Genera Por los cobros De arbitrios Y demás? Fíjate Cuando llegamos Las recaudaciones Eran muy 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 bajas Muy bajas Prácticamente Nada Hemos logrado Se están Recaudando Ya para este año Rural Del millón De pesos Muy bien Pero las recaudaciones Estaban en Eso en el año En el año Las recaudaciones Estaban en menos De 300 mil Cuando llegamos O sea Prácticamente nada Todo eso Lo hemos hecho Con recursos propios Del ayuntamiento No hemos No has tenido No has tenido Que coger Prestado No No Ni en navidad Para pagar Lo que le llaman Las regalías No No Nosotros Lo ha pagado Con propio dinero Así es Nosotros lo que hacemos Que reservamos Todos los meses Lo que tiene que ver Con la regalía Pascual Y eso nos permite Que ya a finales De noviembre Ya nosotros Tenemos disponibles Los recursos Para pagar La regalía Pascual Gracias Alcalde ¿Cómo andan los costos De aceras y contenias Allá en el municipio De Castillo? Bueno Eso Eso varía Depende Del lugar Y también Si se hace Si se tiene que hacer Algunos cortes Que eso Eso lo eleva Por ejemplo Hay zonas Que tú tienes que cortar Y eso te va A elevar el costo Pero indiscutiblemente Que eso anda Alrededor de El metro Cuadrado Como 500 600 pesos Más o menos Vi algunas imágenes En Facebook Que algunos Aceras y contenias Recién hechas Ya se están dañando No, no, no Eso Eso Lo que pasó ahí Fue Que uno de los camiones Que fue a dejar El agregado El joven Tenía un auricular En los oídos Y no escuchaba Que Que estaba rompiendo El contén Con el camión Entonces Hubo que darle Al camión Para que Para que el tipo Hacerle señas Porque el tipo Iba por encima Del contén Rompiendo el contén Y eso fue lo que se dio Pero realmente No es así Imagínate un camión De 15 toneladas Un camión De 16 toneladas Nos va a permitir Que nos Brinden Hagan un brindecito Porque este es El café caliente Y para complementar El espacio Y seguir hablando De estas realizaciones Suyas Vamos a permitir A la señora Que nos de el café Un cafecito Bien colado Muy bueno Estuvimos viendo También imágenes En la pantalla Que ha traído El equipo de producción Que queremos Saludar Su equipo de producción Queremos saludar Que aquí está Nuestro hermano Jean Paredes Que siempre nos escribe Saludar a Jean Tiene muchos años Con nosotros Como ha sido Televidente Desde mañana Una persona muy solidaria Que nos mantiene informada Sobre todo Todo lo que ocurre En Castillo Denuncias Y también luego Anuncia las realizaciones Enhorabuena Al docente Y comunicador Jean Paredes Un abrazo Y al otro joven Que le acompaña Pues hemos estado Viendo imágenes Vi que colocaron Zona wifi En el parque Con fondos propios También Así es Solo ahí tienen wifi Ustedes cuentan Con bibliotecas Allá Públicas Tenemos lo que Allá Lo que Lo que opera Es el centro tecnológico El CTC Pero eso entonces De la primera dama Eso es de la Sí De la vicepresidenta Ah De la vicepresidenta Ok Ese sí tiene todo Sí Ese sí tiene todo Está equipado Con su wifi Y todo Entonces Usted suplió el parque Sí Solamente el parque Porque es un programa Que lo vamos a hacer extensivo Ahora Ahora estamos hablando Con la Directora Del distrito Para llevarlo A las escuelas Que están En el entorno Ya Que tienen también Tandas extendidas Ok Y también al liceo Muy bien Enhorabuena Alcalde Una cosa ¿Cómo lo ha tratado entonces La política? Hablemos de política Porque Tradicionalmente Los ayuntamientos Se han convertido En la solución De empleo De los partidos Que postulan Y ganan No en sí Lo que usted No está demostrando Que es viable Y posible La de ir A servir A organizar Y a eficientizar Los recursos Cosa que no se ve En el entorno En la provincia De Duarte Usted podría Estar Terminando Y espero Que así sea Como la excepción Porque Conozco bien La fisonomía De todos los municipios De la provincia Y de la región Y del país Pero Básicamente aquí ¿Cómo le ha tratado? Porque vi que usted Hace ahorros Y normalmente Todos los municipios De aquí Tienen cargada El 25% Correspondiente A lo que usted recibe Y hasta a veces Usan de otros Lugares Recursos Para pagar nómina ¿Cómo usted Se ha manejado En eso? Bueno Fíjate que Ciertamente Como usted lo acaba De decir Los ayuntamientos Las alcaldías Son La vía Más cercana Al pueblo Son Es donde El pueblo Cotidianamente Va a buscar Soluciones A los problemas Y claro está La gente Siempre anda Buscando El empleo En las alcaldías Porque son las instituciones Más cercanas Que tienen a ellos ¿Verdad? Pero en el caso Nuestro Nosotros El tema De los empleos Ha sido Un poco Cuesta arriba Primero porque Llegamos A Llegamos Prácticamente Todo el mundo Votó por usted Tiene que resolver Exacto Llegamos Con un compromiso Prácticamente propio Sí Pero también Llegamos A una alcaldía Que era manejada Por un peledeísta También Y eso implica No puede sacar Compañerito Exactamente Que los compañeros Que tienen los puestos Es decir Usted casi no tuvo Que cambiar mucho Yo prácticamente Podría contarlo Con los dedos De la mano Lo que Lo que vino con usted Bueno Solamente El chofer Y asistente Creo que El encargado De presupuesto En el área Administrativa Que no hizo Cambio importante En el área Administrativa Todos los que Estaban Están Están ahí Tesorero Contralor Encargado De nómina Encargado De presupuesto Personal Todos están ahí Contadores Pues usted lo que ha hecho Es revolucionar La actitud De esos mismos Si lo que hicimos Fue hacer movimientos Movimientos internos ¿Verdad? Personas que tenían Más capacidad En un área Lo 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 movimos Claro Siempre y cuando Tú no puedes afectarle Lo que tiene que ver Con el Con el sueldo Porque un Un empleado Tú no puedes Bajarle sueldo Si la ley No lo permite Alcalde No lo permite La obra De más trascendencia Más solicitada La más demandada Por los pobladores De Castillo ¿Cuál es? ¿Está el ayuntamiento Dispuesta también A hacerla O tiene capacidad Para hacerla? Decía al principio Que saliendo de aquí Voy a obras públicas La obra más Trascendental Que hasta ahora Tiene el municipio Es el asfaltado De la calle De la zona sur Porque Las calles Es un asfalto Que creo que tiene Más de Más de Eso fue Balaguer Más de 15 o 20 años Más de 20 años Tiene que tener Fue en el gobierno De Balaguer Creo que fue Sí La alcaldesa En ese momento Era de Reformista Que recuerde yo Entonces Esa es la Esa es la obra cumbre Que tiene Castillo En este momento Ya nosotros Hemos hablado Nos hemos reunido Con el señor Pepín Que es el jefe De gabinete Ahora viceministro Y le llevamos Lo que es El proyecto Completo En una carpeta ¿Qué presupuesto Se lleva esa obra? 82 millones de pesos ¿Cómo está su relación Con el señor gobernador Juan Antigua Javier? Bien, bien El gobernador Es una persona muy Muy amable Y nos llevamos bien ¿Le ha apoyado En algunas acciones? No nos ha apoyado Pero yo entiendo Que llegará el momento Él tiene muchas ocupaciones Aquí en San Francisco Y quizás Ustedes no le han solicitado Ayuda Ni intermediación Sí, sí Hemos solicitado Pero yo entiendo Que a la gobernación Lo que llega Son problemas Y que el gobernador Pero él está para mediar Y ir con usted A resolver esa Esa problemática Esa es la función ¿Verdad? El gobernador solamente Está para canalizar Junto a nosotros Los problemas Que le hackean A los municipios Pero en su momento Yo sé que él va Bueno Él va a extender La mano amiga Muy bien Yo espero Esperamos que usted tenga A bien de tener Una gestión Como la que ha llevado Y que sirva Esto de ejemplo Para el resto De los municipios Y antes que nos vayamos La basura ¿Cómo está el asunto De la recogida? Que es lo básico De una alcaldía Sí Fíjate nosotros Con la basura No tenemos ningún problema Nosotros tenemos La basura totalmente Controlada En Castillo Tienen suficientes camiones Tenemos Tenemos los equipos No suficientes Pero si sabemos Administrar De manera eficiente Para que el pueblo Luzca Impecable Y ese es uno De los servicios Que cobramos Todavía la gente No lo paga por allá No, no, no Todavía No pagan Todavía Es un medio De adquirir recursos ¿Y dónde se dispone Esa basura? Tenemos un vertedero Que se construyó Hace unos años En una comunidad Cercana a Castillo En Juanadilla Se llama Pero si Nosotros El vertedero Siempre lo mantenemos Con la menos Contaminación Así es lo abierto Así es lo abierto Para lo que tiene que ver Con unos servicios Que se van a dar En los cementerios Y algunas otras Áreas Áreas como el vertedero Y cosas así Muy bien Mañana vamos a participar En un taller Muy bien Muchas gracias Gracias por estar aquí Gracias a ustedes Jaime Camilo Alcalde de Castillo Ha estado con nosotros Muchísimas gracias Por acompañarnos Licenciado Jaime Camilo Nos vamos a una breve pausa Retornamos Con más de una vez Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal por un motor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Keyway RK150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando no vayan a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK150 No compre burro Bajo representar y tribuía Por Moparinsa Si compra un Keyway Te lo garantizo yo Que evite un palo Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los palmares Los palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo Turístico más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 Se me ha perdido Una muñeca Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Como debemos agradecer Aciana Aciana es donde vestir A la moda Cuesta menos Mi outfit de cada día Es gracias Aciana Espectacularmente hermoso Este color amarillo 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 Me encanta Mi color favorito Con ostras ¿Cómo que se llama? Con perlas Perlas Unas decoraciones en perlas Así es Con esta falda blanca Que luego más adelante Van a ver el outfit completo de pie Los que me siguen en las redes sociales Me encuentran Raquel Ortega Y en R. Ortega López 25 Así me encuentran en todas Las redes sociales Gracias por seguirme En Ciana Está tirando la puerta Por la ventana Toda la semana Hasta el sábado próximo Tienen unos especiales Así que aprovechen Todas las mercancías En ofertas En Ciana Calle El Carmen Esquina Papi Olivier 809-588-2395 Ya llegaron directamente Desde Japón Raquel Los microorganismos eficaces Totalmente naturales Totalmente orgánico Para que usted tenga Cero malos olores En las granjas De cerdos En las granjas De aves De pollo De gallina En las granjas ganaderas Cero malos olores Eso parece Una ilusión Pero es una realidad Cero malos olores En todas las granjas En los sépticos En las plantas De tratamiento Cero moscas En las cocinas En los restaurantes En todos esos lugares Las zonas hoteleras Que tanto tienen que brindar Un buen ambiente A los turistas Llame a José Elia Varga Al teléfono 829 275 1120 Y sea responsable Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente Y su salud Es Oson Nature La clínica que trata Sus afecciones De forma natural El doctor José Tejada Justo a un equipo De profesionales Del área de la salud Les espera En la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Allí está Oson Nature Aplicamos la terapia Del dolor Osonoterapia Quisionología aplicada Y otros tantos procedimientos Su teléfono 809-294-6426 Oson Nature Agradecer también al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri-Biore Distribuidores exclusivos De los productos Bio-Nature Organic Skin Care Acá en San Francisco de Macorís Estamos en el teléfono 829-497-9091 Producimos jabones Y crema totalmente orgánicos Para el cuidado de su piel Visítanos o llámanos Estamos en la calle San Francisco Entre José Reyes e Inver Ahí estamos también En el otro teléfono 809-244-0028 Y si te quiere ver hermosa Y cuidar también tus ojos Óptica máxima visión Son profesionales de la vista Los palmólogos Que te atienden Con toda la amabilidad Óptica máxima visión Las mejores monturas Los mejores lentes Se acomodan al contorno facial De tu rostro Óptica máxima visión Calle Castillo Esquina La Cruz 809-588-7675 Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Bueno Bueno Y supermercado Almanzar En Las Guaranas Les recuerda Que no tiene que salir De Las Guaranas Para encontrar un supermercado Con todo lo que usted busca Supermercado Almanzar Calle principal 34A Las Guaranas Recordarle que aceptamos Tarjeta Solidaridad Y como siempre Tan nuestro como Las Guaranas Supermercado Almanzar Un supermercado repleto Con mercancía Fresca Y oportuna Muy bien Hoy es el día mundial De la prensa Desde el 1993 La Asamblea de la Organización De las Naciones Unidas Lo ha instituido Con el objetivo De fomentar La libertad de prensa En el mundo Al reconocer Que una prensa libre Pluralista Independiente Es un componente Esencial En todas Las democracias Así que se eligió Este día 3 de mayo Para la conmemoración Para hacerla coincidir Con la declaración De Windhoek Un seminario Auspiciado Por la ONU Y la UNESCO Sobre la promoción De la prensa africana Independiente Enhorabuena Recordar este dato Importantísimo La prensa Debe ser libre Sobre todo Para el fortalecimiento De un país Y de una democracia Bien En el WhatsApp Bienvenida Hidalgo De Villa Olímpica Nos escribe Nos manda Un mensaje bíblico De la primera De Tesalonicenses 5 Versos 16 y 17 Muchas gracias Bienvenida Rafael Díaz Este es Juan Bosch Nos manda Este pantallazo Y dice Para hablar mentir Y comer pescado El ayuntamiento De San Francisco De Macorís Ni siquiera aparece En el rating De transparencia Y dice ¿Para cuándo? Es el término Que se usa ahora Para todo El anillo ¿Para cuándo? La cosa ¿Para cuándo? Aquello ¿Para cuándo? Está muy bien Bueno Rafael Díaz Manda ahí la imagen Y si está El ayuntamiento De Villa Tapia En el número 10 Si puede ampliar la imagen El ayuntamiento De Villa Tapia Que sigue estando En los primeros lugares Por el manejo Transparente Pero el de aquí Sabe que en el 4 Salcedo había estado También en los primeros lugares En este no lo veo En esta medición El Sisma Pueden entrar a la página Sisma.gov.do El de aquí estaba ¿En qué número? En el 4 En el 4 está Moca Según la Con un 84.52% Primer lugar Baní Segundo La Vega Tercero ayuntamiento Santo Domingo Este No me sorprende Santo Domingo Este Tiene mucho tiempo Estando en los primeros lugares Nos saludas también Está en sintonía con nosotros Gary Oleaga De la urbanización Caperusa Gary tenía días Que no se comunicaba Sí, sí, sí Él a veces nos saca los pies No sé qué pasa Dice que Un llamado Que no No tan mal llamado De cuál es el número Vamos a ver Podrán contactar Personas que tienen solución Se publicó en la red social De la brigada De apoyo empresarial Del Benemérito Cuerpo de Bomberos Por lo que la información Es confiable Que se donan 40 ampollas De granosite Para pacientes con cáncer Por favor pasen la cadena Ahí está Ahí está el teléfono Lo están viendo en pantalla Gracias por la información Gary Mercedes Díaz Dice que un excelente Alcalde Es el licenciado Camilo Jaime Camilo Ahí está Buenos días Mercedes Gracias por estar en sintonía Yo he mandado estas fotos Porque El pasado domingo Estuvieron celebrando Primera vez que estoy sin ellos Pero de corazón Les acompañaba Ese es mi sobrinito Abby Celebrando su cumpleaños Pasado domingo Claro Hijo de Lady La siguiente foto Que se ve del vestido amarillo Es mi hermana Lady Y parte de la familia Es un paquetito nada más Somos muchísimos La mía no estaba No estaban mis hijos Y la mayoría hembra Sí, sí, sí Así es Entonces ahí hay nietos Gentecitos Bisnietos Porque está Nuestra querida mamá No no es que siempre Te manda saludos Doña Leonor Y Modesta A Doña Leonor La quiero mucho Y a Modesta La quiero mucho Así que se celebró En grande el domingo A la fiesta de cumpleaños De mi querida hermana Lady Ana Y su niño Abby Maíl Y de paso Celebración y bendición Del hogar Del nuevo hogar Que tiene En su nueva casa Enhorabuena Que Dios le siga bendiciendo Mira Bueno Aprovechar Una nota Luctuosa He mandado Unas imágenes El siguiente mensaje Por favor Sí Ahí está Don Leonel José Leonel Paulino Un hombre De mucho De mucha actividad Comercial Copenor La cooperativa La sociedad La sociedad De desarrollo También En fin A José Paulino Sus hijos Teresita Y bueno Lamentablemente Ya Martín Se fue a destiempo Que era su hijo Que era su hijo Y con quien estudié En la escuela En el colegio Y conocimos a don José Leonel Paulino Falleció ayer Y otro municipio Y otro municipio Que también Lamenté El fallecimiento Este don Manuel De Moya La foto Anterior Molito Es uno de los hermanos mayores De los de Moya De Titín De Juan Carlos Juan Manuel de Jesús De Moya De aquí De San Francisco Fuimos vecinos Por muchos años De mi niñez Bueno Estábamos todos aquí En la calle Salcedo Con Con 27 Y los de Moya También están pasando Por la pena De perder Su Su hermano Y que Pasa su resto A ambos A ambas familias El lamentable San Francisco De Macorí Ha perdido Dos municipios Cada uno En su ámbito Y Esperamos Que su familia Encuentre La fortaleza Así es Nuestra solidaridad Con sus familiares Y en paz descanse El alma De estas dos personas También mandar Otra condolencia Al servidor público De la Guacercito San Francisco De Macorís Emanuel Aquino Que le ha fallecido Su padre En el día de ayer Los actos De enterro Son hoy Tengo entendido Creo que estaba También en las Mercedes Porque creo que Eran tres Se pedido Así es Nuestras condolencias A Emanuel Y todos sus familiares En paz descanse El alma De su padre Bueno Es el tiempo Tuyo Francis A continuación Para el tema central Gracias Raquel y Fulvio En esta mañana En esta mañana He definido Un tema Como el país De la posverdad Y asistimos Al proceso Del colapso De los partidos Lamentablemente Decirlo Y el tema De la posverdad Se utilizó Mucho En Precisamente En esta época En que El concepto Tomó fuerza En el estilo De Muchos se lo agregan A Según dice La El diccionario De Oxford Al estilo Trump En Estados Unidos La palabra Para definir El mundo Al revés De la política Fue la palabra Del año Según el prestigioso Diccionario La posverdad Como un concepto Que ha estado De moda Pues la república Dominicana Definitivamente Se está Como el que está Al revés Como la guagua De Juan Luis Si de Juan Luis El mundo al revés Y esto así En razón De que Verdad o mentira Emotiva Es un neologismo Que describe La distorsión Deliberada De una realidad Con el fin De crear Y modelar La opinión Pública E influir En las actitudes Sociales En la que Los hechos Objetivos Tienen menos Ustedes han Escuchado Bien Esa definición De posverdad La repito Y voy a hacer La que vivimos En este país Se nos está Manipulando Como he dicho En otras ocasiones A través De unos medios O mecanismos Publicitarios Peligrosos Para la salud Para la salud De la sociedad Dominicana Posverdad Repito Mentira Emotiva Es un Neologismo Que describe La distorsión Deliberada De una realidad De una realidad Con el fin Oiganme esto De crear Y modelar La opinión Pública Lo que nosotros Percibimos Y decimos Que es E influir En las actitudes Sociales Señores En la que los hechos Objetivos Tienen menos Influencia Es decir La verdad Y los hechos Que objetivamente Nos benefician Pasan a otro plano Dejan de tener La importancia Y la firmeza En la conciencia Social Porque está Influenciado Por una posverdad Lo que todos Tenemos claro De que es ley Es norma Esta corriente Política Desde el Estado Responsable De guiar No de manipular Tiene menos Influencia Que la Que la apelación Es a las emociones Y a la creencia Personales No están Dirigiendo Pues este momento El país vive una posverdad En razón De que ya sabemos Que hace 17 años Se intentó En otros procesos De la vida nacional Establecer A través del único Mecanismo Constitucionalmente Establecido Que tenemos Para legislar A través del poder Legislativo El Senado Y la Cámara De Diputados De producir Las leyes Necesarias En este caso Que nos ocupa La ley de partidos Que yo dije En una ocasión También en este programa Que La razón Por la cual No se había Logrado Obtener Una ley Definitivamente De partido Es porque Los propios Políticos Legisladores Que nunca Han ejercido Su rol Y competencia Como lo indica La constitución Más bien Están apegados A su rol Político No para el país Y de intereses De grupos Dentro de su propia Organización Y no le pasa Solamente al PLD Le pasa a todos los partidos Que hay individuos Que entienden Que la fidelidad Y compromiso No es con el país Cuando se logra La función Es que el país Los vea Y vean Que ellos son Fieles A una corriente Interna Del partido Que lo postuló Eso es lo penoso Y de ahí Parte la posverdad Pues decía Que en esa ocasión Yo decía Que la ley De partido No se había logrado Porque ellos No habían encontrado La fórmula De seguir haciendo Bajo el amparo De la ley Seguir haciendo O comportándose Como se comportaban Y no habían encontrado Una fórmula Que le permitiera Conservar Ese comportamiento Sin necesidad De transformar La propia ley Es decir No han encontrado La fórmula De seguir Incumpliendo De seguir Dejar De seguir Teniendo La influencia De sectores Oscuros De negocios Oscuros Como es el Narcotráfico Internacional Los negocios Transnacionales Ilícitos Que siempre En los países Como el nuestro Hace más de Treinta años Vincho Castillo Advertía De que se podría Engrampar En el Estado Y cuando eso sucediera Iba a tener Una definición Poderosísima En palabras De Vincho Castillo En la decisión Del municipio Del municipio Ya sabemos Que hay un Vocal De Hoyo De Jaya Que Por problemas De persecución De esa índole Renunció Pero tenía Pero tenía Pero tenía un mes Que no se sabía De él Según tengo Datos Aquí Ni tengo El nombre Pero sabemos Que en Hoyo De Jaya El presidente Del Consejo De vocales Renuncia Es decir Que ha llegado Al punto De adquirir Función Pública Y que el pueblo Vote Como si fuera Un personaje Que comparándolo Con el alcalde Que estuvo Aquí hoy Tiene perfil Conoce De lo que está Hablando Conoce De administración Me hizo Una aclaración De lo que es El sector Privado Y el público Y lo que contrasta En una administración Pública De lo privado Esos son perfiles De conocimientos Que el pueblo Lleva A que le administre Porque el tradicional Político Ha permitido Que se desborone La figura Y la imagen De los partidos Pues le digo Que en esta posverdad Que está viviendo El país Les repito Se está tratando De entramar Una ley Que en vez De ser Pensada Para que Haya un orden En la República Dominicana Válidamente Y que Constitucionalmente No interfiera O no se convierta En una posverdad Porque ya La constitución Misma Ha establecido Claramente De que no es Viable En las condiciones Que están Proponiendo Los sectores O el sector De Danilo Medina En el Congreso Nacional Que ya tuvo Una primera Avanzada En aprobarla En primera y segunda Lectura Por el Senado Por los senadores Del presidente Sin importar Que se está Transgrediendo A la democracia Y al sistema De partido En general Francis Lo que hicieron Esos senadores Que el artículo 42 El párrafo 2 Que faculta A la Junta Central Electoral Le quita Monitorear Todo eso Borrarlo Es simplemente Un grupo De tramposos Porque eso es lo que quieren Cuando hablamos Que la Junta Y ya en la semana pasada Yo había criticado Al presidente De la Junta Castaño Guzmán Que se le deslizó O quiso deslizar Que habiendo sido La institución Que sometió La propuesta De la ley Que modifica La 275 Sobre Régimen Electoral Ya hasta tiene Cálculo En cuanto saldría Las primarias Las primarias Abiertas Y simultáneas Que sería Una tercera Organización Y una Posverdad Como si fuera Una trama En contra Del orden Constitucionalmente Establecido Que si es Para hacer eso Yo prefiero Que permanezcamos Con la ley 275 Y que no se toque Ni con el pétalo De una rosa Como diría El poeta La democracia Interna De los partidos ¿Por qué? Porque estas son Organizaciones Que parte De una concepción Primero Que la constitución Nos dice Que tenemos Derecho A reunirnos Para fines Lícitos Que tiendan A mejorar La calidad Y condiciones De la sociedad Cuando se forma Una organización Sin fines de lucro Una ONG O una fundación O una junta De vecinos Están ejerciendo Los ciudadanos El derecho A reunirse Para un fin Común De la sociedad Cuando usted Cuando usted Encuentra Que quieren Minar Esa organización Social A través De una ley Que imponga Que esas organizaciones Que esas organizaciones Después que se forman Las decisiones Orgánicas Que deben tomar Como de producir La nueva directiva Como producir Un cambio De funcionario La van a poder Ejercer Pero Con la participación De todo El que le dé De la gana Usted se imagina La locura Que sería esto La compra Y venta Pues ahí Está Definido Que estamos viviendo Un momento De posverdad Donde la verdad Objetiva Poco le está Importando Producto De un concepto Que están llevando Los políticos Engrampados En el poder En este tiempo Para cometer Su gran crimen Contra su propio Partido Que lo que ha debido Hacer el PLD Es movilizarse Internamente Para darle vida A los órganos Y poco O mucho Malo O bueno Lo que hizo El PRM Poco O mucho Malo O bueno Hizo lo correcto Cuando Y presentó En esta etapa De la vida Nacional Unas primarias Internas Donde se eligieron Nuevas autoridades Y donde se renovaron Las líneas Políticas De esa organización Que basta Como muestra Ese botón Ojo pueblo No permitan Que nos sigan Transformando Lo malo Como por bueno Y que se siga Deteriorando Lo bueno Para hacernos creer Que estamos avanzando Cuando realmente Lo que estamos Retrocediendo Y transgrediendo La democracia Y la oportunidad De decisión Internamente En los partidos Ojo con eso Pueblo dominicano Muchas gracias Muchas gracias Francis Tenemos un contacto Telefónico Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Raquel Buenos días Buenos días Hola Lara ¿Qué tal? Buenos días Lara Lara Vamos bien Vamos bien todavía Todavía vamos bien No no Este es el país Que mejor está Posicionado Económicamente Yo te voy a dar Hoy las felicitaciones Oye Francis Francis todavía Vamos bien Ah Está bien Todavía Todavía vamos bien Está bien Y te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos Un hombre Que está En el timón Del barco Dirigiendo Lo destino De esta nación Un hombre Con mucho Respeto Y mucha consideración Por su pueblo Ahora Yo quiero referirme Al tema Que usted eligió Hoy Y quiero que usted Me dé la oportunidad Usted sabe que el tiempo Es corto en televisión Pero hágalo Concentrado 30 segundos Le queda Lara De yo Tener Algunas diferencias Lo sabemos Dispariedad de caracteres O ciertas Discotomías Del tema Que usted Acaba de tratar Que es un tema De hecho Discotomía Diferencias Mira Francis Real Efectivamente Eso de Post Verdad Que es un tema Es un término Que la gente Mucho no Asimilamos Tú sabes Y que a veces Bueno aclarar Por eso se lo estaba Aclarando A veces Se nos olvida De que Esos diputados Y esos senadores No fueron Elegidos Democráticamente Y que tú Y que yo Raquel Y Fulvio Estamos representados Por ellos Aunque Aunque no querramos Sentirnos representados Por ellos Y que fue Elegido Mediante El voto Popular De los pueblos Y que no se trata Como usted dice De que se está Extorsionando De que se está Influenciando De manera Machiavélica Para usar Un término Más duro Eso lo usaste Tú Si yo Ustedes Pero Él te lo nega De que Francis Quiere usar Para que la población Lo entienda A él Ahora yo lo estoy Entendiendo Lara hermano Le voy a pedir Por favor De favor Ya tenemos Que terminar El programa Y dar paso A la doctora Manjárez Que por favor Nos llame mañana Para que pueda Con más tiempo Entonces presentar Su posición Porque ya ahora No tenemos Les pedimos Escusa Gracias Lara Por estar en sintonía Agradecer A la persona Que no escribe El 61 62 Que nos da Los buenos días Y dice que recogieron Ya la basura En los maestros O Las recogieron Dice Muy bien Enhorabuena Marisol Monegro Manda la foto De este joven Dice que está De fiesta De cumpleaños Frank Ni De parte de su mami Así que felicidades Para Frank Ni Y nos manda Buenos días a todos Elvis Alberto Nos manda La lectura bíblica De hoy Muchísimas gracias Pues es el tiempo De la doctora Andrea Manjárez De nuestra parte Nos despedimos Buenos días doctora ¿Cómo estás? Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Bueno Previo a la doctora Manjárez Vamos a ver Algunas imágenes De una concentración Que tienen En los maestros Vamos a escuchar Algunos comentarios Entonces La concentración De todos los docentes Que están Protestando De alguna manera Por las necesidades Que tienen Ahí están En el distrito Así es Tenemos algunas Declaraciones Veamos entonces Si hay una declaración Ah bueno Ahí está El presidente De la ADP William Hernández Adelante Nos concentramos En el liceo Ovejo Y desde ahí Marchamos A la dirección regional Reclamando Que nuestros derechos Como docentes Reclamando Que el ministerio Cumpla con todo El sistema educativo Llámese Los administrativos Que le puso Una chilata De dos centavos Prácticamente Que no ha cumplido Con aquel encuentro Del 30 de septiembre Del 2016 En el cual Nosotros le entregamos Todas las reclamaciones Que podía haber La existencia De las problemáticas En el sistema educativo Y lamentablemente No ha cumplido Una sola Todos los centros educativos Están peor Que antes Luego de dos años De abandono Total y absoluto Que nosotros Tenemos Una situación Incómoda Con los recursos De descentralización Que no están llegando Oportunamente A los centros educativos Y que En dos años Ese ministerio Ha manejado Un presupuesto De unos 20 mil millones De pesos Y solo a las escuelas Han llegado Menos de 5 mil Hay 15 mil millones Que el ministerio Debe explicar Realmente Que ha hecho Con esos recursos Ahora las escuelas Adolecen De los más mínimos Para comprar Sus necesidades Estando un presupuesto Y habiendo Muchos recursos Además Tenemos La gran debilidad Que hay De Los centros De descentralización Pero tenemos Dos directores Que están suspendidos Desde hace más de 6 meses Y no hay explicaciones Del por qué No los repone Siempre lo que señalan Es que hay una comisión En el caso De quien os habla William Hernández Que en menos de un año Ha sido cancelado Jubilado Y jubilado De nuevo Dos veces Sin explicación Alguna Es una situación Lamentable Que el magisterio No está por soportar Esta represión Bueno Esto es un caso Interesante Parece que No han encontrado Una fórmula De cancelado De cancelado Eso habla muy mal Del ministerio Un hombre como el ministro Que es un hombre organizado Que ha demostrado Ser un hombre organizado Pero que Esa es la mejor Lo que él dijo al final A él Como presidente Del ADP Sin pedir Como ataque Le han dado Jubilación Jubilación Sin pedirla Sin pedirla Es decir Estaba En docencia Y hay muchos Que quieren Que lo jubilen Lo jubilaron Ok Luego lo cancelan Y luego lo jubilan No entiendo En que fase estará Ahora en que fase Estará Bueno Son muchas las necesidades De este sector Que por supuesto Vamos a dar seguimiento Más adelante Y